Y regresamos a Proyecto Criollo. Profesor, una dinámica para usted. Ya tuvimos una dinámica con Hilde, una dinámica con usted. Claro. Esta se llama La Caja Criollo. Usted está muy bajito, así que voy a bajarlo un poco. Estoy más bajito, no, más bajito que yo, Joan Santana. Ay, a la vida. En esta caja hay ciertos artículos que yo le voy a ir pasando para que usted haga una especie de cuña y promocione la participación ciudadana, el voto responsable y el voto a conciencia. Es más, todas las malas prácticas, denúncialas y combátalas con esta cuña. Ok. Vamos a arrancar. Ah, muy importante. Cada artículo que yo le voy a ir enviando, usted va hilando ideas, yo le voy a ir retirando, le voy a ir pasando. Usted tiene que ser muy creativo a la hora de desarrollar su idea. Ok, está bien. Vamos para allá. Recuerde mirar a la cámara, profesor. Sí. Ajá. Válgame, Dios. Ok. Tienen que ayudar al profesor, tienen que aplaudirlo y tienen que entusiasmarlo. Vamos a ver. Cinco, cuatro, tres, dos. Si ves un tránsfuga, por favor, cierra, bloquea el control. Apágalo. Vota, vota responsable. No votes tránsfuga. Y esto es un bombillo. Si, este bombillo es para que se te ilumine la mente y no votes por tránsfuga. Oye, hay mucho político farandulero. No le creas. No le creas porque está bailándote, porque dice que por la plata baila el mono. No vota por plata, vota por conciencia. Y esto, bueno, vamos a jugar aquí. Vamos, estas raquetas son para que tú no enraquetes el voto. No votes tu voto, no lo enraquetes. Un libro, bueno, esto no es la Biblia. Esto es cuento para niños. Que no te echen cuentos. Mucha gente te quiere engañar. No te dejes, no te dejes engañar. Vota correcto. No votes tránsfuga. Vota bien. Vota, vota. Oye, mira. En tu mente, el día que vas a votar, ponle estas esposas a ese político que no vale nada. Vota responsable. Y este libro, notas de historia. Sí, hay que de las relaciones de Panamá con Estados Unidos. Mira, cuando tú vayas ahí al momento de la verdad a votar, recuerda que Panamá tiene una historia. que no puedes votar por gente que vaya a la asamblea a hacer espectáculo, que búfalo, que no sé qué, que el otro. Por favor, vota bien. Que la gente que vaya ahí es la que dignifique nuestra historia. Y bueno, ahora hay muchas muñecas en la política. Si son buenas, vota por ellas. Si no, recházala. Vota responsable en estas elecciones. Ajo, este martillo es para darle a eso, bueno, no estoy promoviendo la violencia. Este martillo es para darle a esas papeletas que no valen nada. Vota por los mejores en estas elecciones, gente que nos dignifique. Creo que es el momento de adecentar el país. Así que, oye, esta es una revista del gobierno. Dice que ahora el... No, hombre, no. Quien considere que el pasaporte es una revista oficial, creo que está mal. Si tú ves que alguien te hizo esta revista oficial, no votes por él. No vale la pena. Ya. Muy bien, profesor. Ese fue el profesor Candanedo. Ya volvemos. Bueno, gracias a estos dos grandes invitados. Profesor. Muchas gracias. Hilde, ¿qué les pareció la experiencia, profesor? Bueno, no me había tocado andar de jamón, ¿no? Ajá. Y yo pienso que me fue bien. ¿Sí? Sí, sí. Con los daditos cargados. Con los daditos, sí. Estaban cargados, estaban buenos. Y a ti, Hilde, ¿qué te pareció la experiencia de Proyecto Criollo? Tremendo, tremendo. ¿Cuántas veces te entrevistan a ti? Muy pocas, muy pocas veces. ¿Qué se siente ser entrevistado? Mucho maquillaje, muchas cuestiones, ¿no? Te pintan más de lo que tú pintas a la gente. Exacto, exacto. Demasiado. ¿Qué te pareció? Muy bueno, muy bueno, muy bueno el programa, los felicito, de verdad que es algo diferente. Y a mí la caja de Pandora, buenísimo. ¿También? Sí, sí. La caja de Criollo, sí, sí, claro. Para los que les gusta Proyecto Criollo, recuerden que pueden escuchar el programa de radio de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Nos pueden seguir a través de la arroba Proyecto Criollo, nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube, nuestra página web ProyectoCriollo.com. Tenemos miles de maneras de poder seguir nuestro material, lo que hacemos en sketches de video, audio, nuestras opiniones, las entrevistas, las dinámicas, lo que sea. Quiero agradecerle a la gente de Artesanías del Pacífico, quien nos dio este obsequio para ustedes por participar con nosotros. Muchas gracias a ambos. Gracias por todo. Gracias a la gente del Jave de Vía Porras. Gracias por todo el apoyo que siempre nos han brindado. Nos vemos la próxima semana aquí en el show de Proyecto Criollo. ¡Gracias!